La entanza arriba, luz del sol, y en el aire el aire, mi corazón, olas y arena, sueños al volar, bajo estrellas vamos a bailar. Cielo hirviente, lejos del mar, baila conmigo hasta el final. Tango y pasos, cerca del sol, risas y sombras, sueños sin control, rusa naranjada, aunque deba durmión. Sigue el ritmo, fuga de pasión. Sigue el ritmo.